¡Muy buenas ticoríticas! ¿Qué tal estáis? Atención, ha ocurrido algo muy heavy y me lo habéis enviado a través de mi cuenta de Instagram. Os dejo abajo el link en un comentario fijado para que podáis seguirme y me enviéis mensajes directos con salseos como este. Atención, hay algunos que están asegurando que se ha filtrado el pack de Kimberly Loaiza. Ella ha respondido a toda esta polémica, a todo este escándalo, pero antes vamos a ver esas fotografías. Eso sí, las vais a ver censuradas, porque me niego a mostrar aquí públicamente las fotos que algunos aseguran que tienen en su poder de Kimberly Loaiza sin ropa. Porque yo lo que pretendo hacer con este vídeo es una denuncia. Una denuncia de lo que está ocurriendo y quiero advertiros de una gran mentira y de un gran fake y de un grandísimo bulo que se está difundiendo a través de las redes sociales. Son estas fotografías en las que veis aquí y evidentemente no os he querido mostrar el completo de la fotografía, pero no se trata de Kimberly Loaiza, sino que han cogido la cara de Kimberly, la han insertado en un cuerpo protagonizando escenas de cine para adultos y escenas de desnudos, incluso de revistas, de portadas de revistas en las que aparecen mujeres sin ropa. Y lo que han pretendido insinuar es que esa es Kimberly Loaiza. Unas imágenes muy heavys, muy fuertes, que han dejado en shock a muchos de sus fans y que me las han enviado corriendo diciendo Javi, por favor, confirma si estas imágenes son reales. No, no son reales, son un auténtico fake. Es una manera de hacer daño a Kimberly diciendo, oh Dios mío, se ha filtrado su pack. No, estad tranquilos, no se ha filtrado. Y Kimberly ha respondido a toda esta polémica diciendo en plan de coñas que estas son sus fotos picantes. Y evidentemente en todas ellas sale con ropa y sale, por cierto, espectacular. Kimberly sale brutalmente guapa en estas fotografías. Me gustaría saber vuestra opinión sobre todo este escándalo. ¿Quién creéis que está detrás? ¿Quién intenta denigrar la imagen de Kimberly Loaiza? Denigrarla no por salir desnuda ni por hacer escenas de cine para adultos porque hacer eso, evidentemente, aquellas personas que se dedican de manera profesional a ello, para mí no es denigrar su imagen. Es una elección de vida. Pero cuando no te dedicas a eso, decir que sí se está dedicando a eso e intentar compartir una serie de fotografías de ella en las que no sale ella si no otra persona hayan insertado una cara en esas fotos, es una manera de ridiculizarla, de burlarse de Kimberly. Y eso sí que no tiene perdón. Me gustaría saber vuestra opinión, chicos y chicas. Y tengo que comentaros más salseos porque hay quienes aseguran que Kimberly podría estar celosa del embarazo de seis meses de Yuya. Os dejo las pruebas que algunos aseguran tener en su poder aquí en un vídeo que os dejo aquí fijado. Y más cosas, porque atención, cancelaron a Kimberly Loaiza por un vídeo en el que sale haciendo algo que algunos consideran que no debería estar permitido. Os dejo aquí ese vídeo fijado. Dadle al like si os gustó este salseo y suscribíos para más.